Mira nuestras transmisiones en el Facebook Live y en Agricultura TV en YouTube. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. Hola Lisa. Hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en Magenta Capital. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. Club de Tiro La Reina punto com y Julio Infante le vende su auto en Vitacura noventa y cuatro setenta y siete. En España se ha desarrollado el primer avión de vuelo perpetuo. ¿Cómo es esto? Si no tiene necesidad de bajar o arrastrecerse porque es con celdas solares, es con energía solar. Ojo, es más grande que un Boeing 747, mide setenta y dos metros de largo y pesa solo dos mil quinientos kilos. O sea, hoy día funciona, vuela y baja cuando quiera porque puede estar eternamente en el aire. Con el tiempo las celdas solares serán más eficientes, dejará de ser tan grande, pesará más de dos mil quinientos kilos y podrá tener vuelos comerciales. Hoy día es más las celdas solares en las alas que lo que es la misma cabina para llevar gente, pero es el futuro que ya llegó. Esta firma está en Albacete, en España, y tiene el primer avión que vuela eternamente y voló, en este caso, noventa días seguidos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM. En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante, le vende su auto en Vitacura noventa y cuatro setenta y siete. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo, clubdetirolareina.com Y abre tu cuenta corriente en Suiza, cien por ciento online y sin costo en magentacapital.cl Tener un arma es una responsabilidad y es indispensable saber manipularla, conocer normas de seguridad, practicar con profesionales técnicas de disparo en un lugar especialmente acondicionado. Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica, ofrece cursos personalizados y sus instalaciones para tiro en un espacio diseñado especialmente para la práctica de este deporte. Clubdetirolareina.com Recuerde, tiro deportivo en Club de Tiro La Reina. Hola, soy Julio Infante. Estoy desde hace más de treinta años en Vitacura 9477, donde vendemos todo tipo de autos, camionetas, camiones, motos. Si usted quiere vender el suyo, nosotros lo vendemos. Damos el crédito, nos quedamos con el que nos den en parte pago y a usted se lo pagamos al contado. Julio Infante Automotriz, Vitacura 9477. Página www.julinfante.com Los espero atentamente, Julio Infante. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio. Con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl Costa presenta los Roles de tu vida. Cuando te cuesta levantarte, estás en tu Roles de dormilón. ¿Y tú? Es un lindo día, a levantarse, que vamos a ir a pasear. Lo apañas con tu Roles de motivadora. ¡Arriba, arriba! Para todos los Roles de tu vida, un solo Roles. Roles de Costa. El torneo nacional y la fecha 18 se juega en agricultura. Este sábado, desde las 3 de la tarde, vive la previa para Audax Italiano y Colo Colo, que se enfrentan en Rancagua. Para el domingo, el equipo de la 921 tiene una cita doble a las 15 horas con Universidad de Chile Anteñublense. Y continúa con Curicó Unido versus Universidad Católica. Mira nuestras transmisiones en el Facebook Live y en Agricultura TV en YouTube. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. En Agricultura, Ópticas Chilling, indica la hora. Siete de la tarde. En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Buenas tardes, bienvenidos a las informaciones. Comenzamos con Política. Francisco Barregada, adelante. La ministra del Interior, Iskia Sitches, aseguró que el presidente Gabriel Boric planteó una hoja de ruta en el proceso constituyente luego que esta jornada, el mandatario reconociera que de ganar la opción del rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, el proceso se debe prolongar por un tiempo más para volver a convocar a una elección de convencionales que puedan redactar una nueva propuesta de carta magna. Sitches aseguró que esa es la interpretación del gobierno, asimismo dejó en claro que cerca de un 80% de la población apoyó una nueva constitución y también reiteró la importancia de informarse de igual forma de cara al proceso de septiembre. Tuvimos un plebiscito donde más de un 80% de la población dijo que quería avanzar hacia una nueva constitución y las interpretaciones que se están barajando es eventualmente contemplar, por ejemplo, llamar a elecciones para nuevos convencionales, iniciar un proceso nuevo. Creo que él ha marcado el día de hoy una hoja de ruta y es importante que conozcamos el texto, discutamos y debatamos con la información verídica y participemos de él sin duda este 4 de septiembre. Palabras del mandatario y postura del gobierno que sin duda generaron múltiples reacciones en el mundo político y también de las organizaciones sociales cuando los comandos de la prueba y del rechazo están en medio del despliegue territorial para buscar apoyos a sus opciones a menos de dos meses del referéndum de salida. Informó Noticias en Agricultura. Un vehículo blindado de carabineros que trasladaba justamente a un contingente policial fue atacado por desconocidos en el sector de Tricauco, en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. El hecho se registró cuando un grupo de funcionarios de control y orden público de carabineros serán trasladados en vehículos blindados para el relevo de personal. Cuando fueron atacados por diferentes sujetos de distintas zonas boscosas quienes efectuaron cortes de ruta, lanzaron bombas Molotov y atacaron con armas de fuego al personal lo que obligó inmediatamente a repeler el ataque según informó el prefecto de carabineros Cristian Mancilla. Ya a esta hora a través de su cuenta de Twitter Metro de Santiago informa que desde este momento estación Paquedano en la línea 1 se encuentra cerrada, los accesos están disponibles solo por la línea 5. La combinación se encuentra operativa y el resto de la red está disponible. Con esta información nos despedimos, siga nuestra sintonía, ya viene el programa, llegó la hora. Fueron noticias a la hora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para la nueva constitución, en Semáforo Constitucional.cl, de manera muy simple y didáctica, podrás seleccionar los temas de tu interés y se te explicará cómo estos cambios afectarán la vida de las personas. Semáforo Constitucional.cl, un proyecto del Instituto Respública. Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz, junto a importantes voces del mundo agroalimentario, revisarán los temas que marcaron la semana. Innovación y actualidad son los conceptos que abordará El Agro este sábado. Conversaremos con el subsecretario de Agricultura, José Guajardo, el presidente de la Asociación de Viñas de Colchagua, Emilio Cardoen, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile, Juan Carlos Latorre, y dos innovadores sobre dos innovaciones que los sorprenderán, los espero. El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana, por Agricultura. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. En Agricultura, llegó la hora. El abogado José Francisco Lagos, junto a jóvenes líderes, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión, porque llegó la hora. Auspicia Hugo Hotel, el mejor hotel de diseño ubicado en el corazón de Providencia. Avenida Holanda, 307. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, de este viernes 15 de julio, donde ha sido una jornada bastante noticiosa, y ya la vamos a estar comentando en algunos minutos. Y si usted quiere ser parte de esta conversación, comentar lo que ha pasado en la jornada de hoy, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, arroba llegó la hora 9 a 11. También seguir la transmisión y comentar en el Facebook Live de Agricultura, o también en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y si quiere también nos puede enviar un WhatsApp, un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando también en la frecuencia de Agricultura. Y bueno, hoy día el presidente de la República le preguntan si, ¿qué pasaría en caso que gane el rechazo? Y el presidente dice, tiene que haber un nuevo proceso constituyente. Le preguntan entonces, Monserrat Álvarez de Chilevisión, y le preguntan si eso significa llamar a una nueva elección para elegir convencionales. Y el presidente dice, exactamente. Con lo que estaría apostando a que en caso de ganar el rechazo, nuevamente volvamos a vivir el proceso que ya hemos pasado los chilenos. Y bueno, esto parece, o esta declaración parece más bien manotazo de ahogado, porque hay una estrategia de apuntar, apelar al desgaste. Como los chilenos no quieren otro proceso constituyente, no quieren otro proceso de incertidumbre. Dicen, o es el apruebo, o vamos a tener que seguir entrampados en este proceso. Y la norma es clara. La norma es clara, está ya de hecho en nuestra actual constitución, y dice que en caso de ser rechazada, se disuelve de pleno derecho, bueno, ya se disolvió la convención constitucional, y sigue la norma actual vigente. Eso no quiere decir que no se pueda reformar y hacer una nueva constitución, o incluso desde una reforma en el Congreso, o incluso una comisión de expertos, o incluso puede ser eventualmente también una nueva convención constitucional, pero lo que dice en la encuesta es que los chilenos no quieren esa opción. Y bueno, por último, un mensaje al presidente de la República también es que no hay que hacer trampa. Bueno, las normas son claras, pasaron de no querer una tercera vía a querer fijar las reglas de esa tercera vía, cuando los chilenos están diciendo otra cosa. Ya escuchamos lo que dijo la ministra del Interior, es curiosa esa versión, porque están intentando extrapolar el plebiscito del 25 de octubre hacia el infinito, cuando obviamente la realidad ha cambiado, y quizá los chilenos ya no quieren, y no queremos ese mecanismo. Llegó la hora, con el abogado José Francisco Lagos. A ver, y para conversar de este tema, y otros temas también, queremos invitar al abogado Gabriel Alamparte. ¿Cómo estás, Gabriel? Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, partamos comentando con la noticia del día, el comentario del día, porque esto es como las normas que propuso la Convención Constitucional, hay que interpretarla, y cada uno tiene interpretaciones distintas, de hecho el mundo de la izquierda se enojó bastante con la declaración del presidente, y no está dejando contenta a mucha gente, salvo a los que están hoy día en el gobierno. Bueno, ¿cómo ves tú esta redacción del presidente? ¿Algo que es nuevo? ¿Tiene un sentido distinto a lo que había planteado? ¿Qué te parece a ti en general esta declaración? Mira, esta es una declaración que claramente obedece a una estrategia que se venía planificándose algunos días en la moneda. Yo no sé si ustedes pudieron ver y apreciar un video de la ministra secretaria general de gobierno donde entra a la oficina y dice no habrá una segunda cita. Y hoy día ella, cuando se le pregunta por las palabras al presidente, ni siquiera el presidente había terminado de hablar y ella ya también tenía la respuesta y al rato salió el ministro Giorgio Jackson también. Por lo tanto, esto fue una estrategia conjugada evidentemente en el comité político de la moneda y luego salieron todos los ministros a respaldarla. A ver, yo, José Francisco, escuché la entrevista del presidente con detalle cuando esto sucedió y después con detalle la cuña en específico y la parte en que Julio César lo entrevista con, me parece, con la... Monserrat Álvarez. Con la Monserrat Álvarez en el despacho presidencial. Escuché la cuña con detalle. Primero creo que en la cuña hay una primera parte donde el presidente está reconociendo un tema que yo creo que al gobierno lo tiene muy preocupado que es la incertidumbre. La incertidumbre en términos generales que hay en el país hoy día para la gente común y corriente que tiene que ver con, para todos, finalmente con el costo de la vida, con el costo de los combustibles, con lo difícil que está haciendo poder sobrevivir a este invierno duro y difícil y evidentemente el gobierno está muy preocupado por una incertidumbre que claramente se ha visto exponencialmente aumentada por una convención constituyente que se dio todos los lujos habido y por haber para redactar una constitución. Una constitución que tiene un texto constitucional, un borrador que tiene una característica que es unánime. Tanto por la gente que vota a prueba como por la gente que vota a rechazo o prácticamente unánime en mi opinión, que es que el texto es pésimo y que el texto es muy malo. Y por lo tanto, la gente que vota a prueba no tiene capacidad de defender el texto. Hace mucho rato perdió la capacidad de defender el texto y lo único que hace todo el día es acusar fake news contra la gente que vota a rechazo. Y por el otro lado, el rechazo avanza prácticamente solo señalando las falencias que tiene el texto. Eso es una cuestión que hemos conversado ya en este programa en varias oportunidades aquí. Esa es la primera parte de la cuña. La segunda parte de la cuña tiene un tema un poquito más complicado y es que yo creo que el presidente exprofeso, la estrategia que hay detrás de esto es tratar de ganar una elección por hastío. O sea, porque la gente ya está tan aburrida con el tema y tratar de ganar algunos votos por el apruebo como diciendo, ¿sabe qué? Mire, vota a apruebo porque de verdad si no vamos a tener otra convención. Y en eso hay que aclararle a la gente un tema de fondo. El proceso constituyente que se abrió en noviembre del 2019 y que se fue postergando producto de la pandemia, lo que establece en la Constitución y lo que señala la Constitución actual es que termina en el plebiscito de salida. Y eso es lo que está escrito. Por lo tanto, el presidente cuando dice bueno, es que aquí lo que corresponde y esa es la parte más preocupante de la cuña, para mi gusto, la parte final. Cuando dice, bueno, si lo que corresponde aquí hay una nueva convención constitucional, hay momentito. Eso no es lo que dice la Constitución. O sea, aquí hay un plebiscito de salida donde se aprueba o se rechaza la Constitución. que hayan alternativas posteriores, ya sea aprobar para mejorar o aprobar para reformar, como dicen algunos, o rechazar para reformar, depende de un acuerdo político amplio que se tiene que generar en el Congreso a través de una reforma constitucional. O sea, no es un capricho presidencial el llamar a una nueva elección. Por cierto que no. Un poco para que la gente entienda cuál es el contexto. Cuando el presidente dice, yo voy a llamar, eso significa, le pregunta la Monserrat Álvarez, le dice, eso significa que hay que llamar a una nueva elección o a un nuevo proceso constituyente. Por supuesto, dice, bueno, no, es que, momento, para eso tiene que haber un acuerdo donde él tiene que presentar un proyecto de reforma constitucional, el Congreso lo tiene que aprobar y ahí habrá una discusión lógica, evidente, natural, donde nos tendrán que proponer a los ciudadanos y los ciudadanos apoyaremos unos más, otros menos, las distintas alternativas que van a haber para continuar con un proceso constituyente en caso que gane el rechazo. Ahora, lo interesante, sí, de la declaración del presidente es que el presidente claramente da por muerto el rechazo. O sea, el triunfo la apruebo y da por ganador al rechazo. O sea, claramente aquí hay una estrategia donde el presidente finalmente en un estado de realidad porque la verdad es que todas las semanas cambia. Hace unos días había estado con los senadores del Partido Socialista y decía que arrasaba y hoy día reconoce que el rechazo hay una posibilidad altísima de triunfo. El presidente está mirando las mismas 14 encuestas que hemos mirado todo y probablemente encuestas que mandan a ser en la misma moneda que son exactamente las mismas que estamos viendo. Aquí hay una tendencia clara donde el rechazo se ha convertido en una posición transversal de gente no solo de derecha no solo de centro sino también de centro izquierda que ha decidido por distintas razones pero fundamentalmente por la forma en que se hizo este proceso como también por lo que se resolvió como texto constitucional que el texto constitucional es deficiente y no está a la altura de lo que Chile requiere por un montón de temas por el tema de la plurinacionalidad la doble justicia los problemas que tiene con el endeudamiento fiscal de las regiones los problemas que tiene en torno al derecho a propiedad y la expropiación y un montón de temas por lo tanto yo creo que hay que dividir la cuña yo imagino que la izquierda más radical por cierto vi las declaraciones y los tuits de Hugo Gutiérrez acusando traidores a Elsa Labraña diciendo que detrás del presidente Boric estaba el presidente Lago y varios más que estaban un poquito sulfurados como suelen serlo pero bueno eso es parte del debate pero yo creo que el presidente hoy día sin duda ha dado por muerto la posibilidad de que la prueba gane y está empezando a abrir una tercera vía que es una tercera vía que él tiene que entrar en una discusión legítima democrática de cuál es y en ese sentido yo creo que la mejor tercera vía es rebajar los corum de la actual constitución a cuatro séptimos para poder de alguna manera reformar rápidamente eso yo tengo una convicción José Francisco que yo creo que la derecha también la comparte yo he conversado con gente de derecha como personas de centro izquierda y con mucha gente de la centro izquierda yo creo que hay un acuerdo de que la constitución de 1980 murió en el plebiscito de entrada y por lo tanto lo que hay que hacer ahora es ver cómo reformamos o cómo mejoramos o cómo cambiamos la constitución rescatando lo mejor de nuestra tradición constitucional y rescatando también cosas buenas que tiene el texto si el texto también tiene algunos aciertos pero para eso necesitamos una discusión obviamente que se tiene que dar en el seno del parlamento y no es una decisión presidencial como lo hace el presidente ahora te insisto si el tema es tratar de ganar la elección estratégicamente por Bocover o sea por hastío porque la gente ya no quiere más de esto creo que es la estrategia la peor estrategia que se puede elegir o sea es sencillamente declararte perdedor en una elección estamos conversando con Gabriel al en parte abogado oye Gabriel te quería preguntar porque esta semana parece que fue hace mucho tiempo pero partió con los inicios con los anuncios económicos del gobierno ayer tuvimos la oportunidad de conversar en este mismo programa con el diputado Erick Aedo que le llamó el bono del plebiscito porque claramente después de las intenciones o las declaraciones de algunos parlamentarios del oficialismo el gobierno actuó en base en base a eso ¿qué tanto podría influir este tipo de cosas tanto el paquete de ayudas económicas como también esta declaración del presidente que claro apunta a lo del a lo del hastío a condicionar el rechazo en fondo encarecerlo que es lo que hoy día ya están publicando los medios eso podría eventualmente tener algún algún efecto en la opinión pública si bien esta declaración de hoy día no la van a alcanzar a medir las encuestas del domingo pero se genera un ambiente ¿cuál ambiente te parece que se genera para ti? A ver distingamos respecto del bono yo creo que el bono es necesario para personas que están en una situación muy compleja me llama mucho me llama mucho la atención si el presidente hace menos de una semana que haya interpelado a un periodista diciéndole usted sabe lo que produce el IFE o lo que produce un bono y a los pocos días haya entregado un bono yo creo que el bono si está focalizado a personas que están pasándolo muy mal bueno puede ser un tema no creo y estoy cierto que los bonos no condicionan el voto a las personas si fuera así Sebastián Piñera durante la pandemia dio los bonos más altos que se han dado probablemente en la historia de Chile y eso no condicionó en ningún caso su popularidad ni el resultado de las elecciones o sea por lo tanto creo que desde ese punto de vista no se condiciona nada ahora respecto al tema de esto de jugar al decir ahora fíjese que no vamos a tener una segunda cita como dice la ministra Vallejo o sea no vamos a tener una no vamos a tener o sea vamos a tener que tener una nueva convención volver a elegir y volver a gastarnos la plata como una estrategia finalmente lo único que viene a señalar esa estrategia primero es que están apostando a lastido las personas cosa que me parece una irresponsabilidad de parte del gobierno pero segundo me parece tremendamente graciosa la estrategia porque demuestra una vez más algo que yo he dicho hasta el cansancio yo a este gobierno no le creo su aprobar para reformar el gobierno si gana el Frente Amplio si gana el Partido Comunista si gana la coalición de gobierno el presidente si gana no tiene ninguna intención en reformar absolutamente nada y hoy día lo corroboran hoy día está corroborado precisamente por estas palabras y finalmente cuando tú dices bueno yo leía hace un rato las redes sociales algunas personas que van por el apruebo algunos amigos incluso y decían bueno pero ya no queda más que aprobar porque finalmente esto ya no podemos seguir gastando uno dice por Dios porque no podemos seguir viviendo en incertidumbre oye por favor los que han puesto la incertidumbre durante más de un año más de un año no han sido precisamente los sectores que están con el rechazo hoy día por lo tanto seamos realistas no limitamos a la gente la gente las personas no somos tontos sabemos perfectamente lo que hay detrás de esta estrategia yo creo sinceramente que no cambia absolutamente nada yo creo que las encuestas se van a seguir moviendo más o menos igual y creo que el presidente Boric comete un error muy grave al meterse en el tema del plebiscito porque inmediatamente al meterse en el plebiscito y esto ha sido muy raro desde el punto de vista estratégico comunicacional en el presidente una semana es el guaripola de la prueba e incluso hace una cadena nacional sale a la calle y como se da cuenta que las encuestas no funcionan prueban otra estrategia ahora esta estrategia de abrirse al plebiscito pero en todo esto nos miden un tema que mientras el presidente siga apegado al tema del plebiscito que todos sabemos que el plebiscito finalmente lo que busca es aprobar un texto que fue generado por el sector que apoya al presidente el presidente sigue teniendo un 25% de apoyo por lo tanto el presidente tampoco mueve la aguja creo que la aguja hoy día se está moviendo más por un rechazo más transversal donde está la centro izquierda donde hay grandes grupos profesionales de centro liberales donde hay gente de la derecha que finalmente que tampoco ya adhieren a una lógica de derecha izquierda sino una una lógica de una constitución bien hecha liberal para el país una constitución que permita resguardar bien los derechos resguardar bien el poder darle estabilidad al país por una parte que claramente este texto no lo tiene y por otro lado nos debatimos con una constitución que tiene una serie de elementos que bueno hay que mirar solamente la foto y el video de Evo Morales recibiendo el texto cuando dice bueno ya ganamos el referendo bueno ese es el problema que claramente gente como Evo Morales se siente representado por este texto constitucional entonces claramente ese no es el país que muchos queremos ¿no? no queremos el país de Evo Morales con el respeto que merecen los hermanos de la República de Bolivia pero la verdad es que no ese es el país al que nosotros apuntábamos nosotros apuntábamos a una constitución moderna una constitución que nos diera que diera la capacidad de estabilidad para que el país se desarrolle para que las personas puedan emprender y eso claramente no está aquí entonces finalmente yo creo que aquí lo que hay es que no creo que las encuestas se muevan mucho con el presidente tratando de intervenir no intervenir una semana interviniendo con mucha fuerza la semana siguiente ayer el presidente estaba llamando al contralor por el tema de la presidencia hoy día hace esto entonces como que pareciera que aquí la estrategia todos los días varía un poco para ver si le apuntan en alguna parte a poder levantar un tema fundamental y perdón el gran problema es uno solo yo no he visto o he visto a muy poca gente de la prueba poder defender el texto el texto construido hoy día hay cientos de convencionales que no van a los programas de televisión que no aparecen muchos de los cuales eran los más altisonantes los más vociferantes que no pueden no son capaces de ir a un programa de televisión explicar lo que escribieron solamente un ejemplo la expresidenta Loncón de la convención ayer trató de explicar y todos lo debemos haber visto en redes sociales en distintos lugares una explicación sobre lo que era la expropiación donde se manifiesta claramente que no sabe lo que es jurídica ni técnicamente una expropiación entonces claramente lo que está sucediendo aquí es eso el gran problema es que la prueba no está defendiendo el texto porque el texto tiene problemas y los tiene severos si por algo por una parte se habla de aprobar para reformar y por la otra se habla de rechazar para reformar claramente si hay una cosa en la que estamos de acuerdo es que el texto es malo y ahí en ese sentido porque a propósito del texto mismo la convención tuvo esta como esta característica de jugar con la indeterminación y que las cosas fueran bastante interpretables y ahora que se hacen algunas interpretaciones algunos se erigen como los exégetas oficiales de lo que se quiso decir y otros que tenemos a veces interpretaciones distintas en base a lo que está en el texto en base a lo que rechazó la convención en base a las discusiones que se vieron son inmediatamente acusados de decir noticias falsas y las fake news y la vocera de gobierno hace un juego más o menos relacionado con eso ¿qué te parece eso? pero no solamente para la elección que obviamente no es positivo sino que también la agradación del debate público hacia lo que viene después y después del 4 de septiembre hay que volver a conversar para ponernos de acuerdo en algo nuevo Absolutamente concuerdo contigo en ese análisis completamente yo creo que aquí se han probado distintas estrategias para tratar de aumentar el apruebo primero se trató de pinocitizar la discusión esto era la derecha contra la izquierda esto era Pinochet sí y no y no entendieron que efectivamente el país ha cambiado muchísimo Pinochet murió hace más de casi 15 años la dictadura va a cumplir el próximo año el golpe de estado 50 años por lo tanto estamos muy lejos ya la gente no se siente interpretada mucha de la gente tampoco es militante de partidos políticos se siente interpretada por grandes ideas por el centro por la izquierda por se siente más o menos se interpreta en política de acuerdo a lo que va pensando y también respecto a los candidatos la gente puede ir variando entonces lo primero que se trató de hacer en la estrategia fue pinochetizar esta elección ponerla en los mismos términos del sí y el no y cuando se dieron cuenta que efectivamente el texto producía problemas y rispieza evidente en gente que durante muchos años gobernó que somos aquellos que estuvimos en los gobiernos de la concertación porque sabemos perfectamente cómo se administraba cómo se administra el poder del estado el ejercicio del poder efectivamente mucha gente de centro izquierda empezó a declarar abiertamente muchos declaramos abiertamente que estábamos por la opción del rechazo cuando se dieron cuenta de eso empezaron a tergiversar empezaron a girar el debate público hacia una cosa que es bien es bien brutal porque va acompañada de una suerte de funa muy brutal de una denostación donde uno hace una interpretación de la constitución que es legítima aquí estamos frente a un texto jurídico tú también lo sabes querido colega pero para que la gente lo entienda los abogados y los jueces todos los días hacemos interpretación de los textos jurídicos por lo tanto si estamos hablando de expropiación podemos entender cosas distintas respecto a un texto ahora hay algunos que se han erigido como exégetas como intérpretes únicos de la constitución y nos acusan a todos los demás de fake news todo lo que decimos fake news fake news fake news y eso es lo único que saben es el único argumento que tienen fue fake news en su minuto el tema de el derecho a la vivienda digna con goce ¿te acuerdas? y después resulta que terminaron reconociendo y ahora parte de la discusión de que efectivamente las políticas habitacionales ya no van a ser solo la casa propia sino también el arriendo que es precisamente el goce algo de lo cual a mi amigo Francisco Orrego acusaron profusamente de ser una fake news incluso en algún momento en algún momento me acusaron a mí al convencional Felipe Herboe también respecto al tema del terrorismo y tuvieron que sacar por ahí las normas del código penal como si fuera lo mismo en términos de jerarquía que una norma constitucional entonces todo es fake news todo lo que no está de acuerdo a una interpretación que ellos establecen es fake news entonces finalmente se dieron cuenta que esa estrategia tampoco está funcionando y ahora van creo yo por una estrategia como de que aburrir a la gente de este cuento y decir sabe que apruebe porque de verdad para que no sigamos en esto yo creo que eso es de una irresponsabilidad brutal porque además demuestra de manera más fehaciente que nunca que si gana la prueba no van a reformar una sola coma y lo peligroso de eso es que el nuevo texto le da a determinados órganos muchísimo poder y tú cuando le das muchísimo poder a la cámara de diputados al consejo de la justicia para que la gente que tiene ese poder se deje reformar o se autorreforme en el caso de una cámara es prácticamente imposible por lo tanto yo hago un llamado también a un debate más limpio a un debate más sereno a que podamos interpretar la constitución de eso se trata la misma gente la puede interpretar todo lo podemos hacer y a un debate también que nos prepare para después del 4 de septiembre yo entiendo que en estos tiempos los ánimos andan caldeados la gente anda más ingresible pero también tengamos respeto por la forma del lenguaje por las maneras piensa en mi caso José Francisco yo comparto he compartido una vida política de muchos años con muchos amigos que trabajamos en los gobiernos de la concentración de la nueva mayoría donde nos encontramos con amigos que hoy día están por el apruebo y es muy legítimo en eso el presidente sí es todo bien hoy día dijo que ambas opciones eran tremendamente legítimas si ambas están establecidas en la constitución y son absolutas y completamente democráticas que nadie venga a decir algo distinto votar rechazo es tan legítimo como votar apruebo imagínate que si nosotros en la centro izquierda vemos gente que está con el rechazo y hay otros que están con el apruebo lo lógico es que después de eso podamos seguir conversando y podamos seguir conversando con la derecha si el problema de la política chilena es que se dejó de conversar porque hubo algunos que creyeron que la política era una suerte de religión y la política desde la antigua Grecia es conversar y convirtieron el conversar en algo que se llama la cocina y se dieron cuenta que la cocina que es conversar abiertamente entre personas que se dedican a la política es algo con natural al ejercicio de la función política la política no se puede hacer si tú no conversas con el otro la política no se puede hacer contestándole tweets a otro la política se hace en el parlamento se hace en cualquier lugar del mundo sentándote a conversar con tu adversario tratando de convencerlo y él también tiene una parte de la verdad donde tú puedes sentirte convencido en algunas cosas y transaremos y transar se convirtió en un pecado en un momento y transar es parte de la democracia no imponer esta suerte de discusión totalitaria donde cualquiera que opine distinto es funado porque así es yo creo que eso viene de sectores totalitarios que existen a los dos lados del espectro político en las puntas que convierten la discusión pública en una suerte de barra brava y yo creo que eso lo tenemos que evitar bueno estoy muy de acuerdo con lo que has dicho Gabriel sobre todo pensando en lo que viene después y que hay que volver a sentarse a conversar así que estar estar tratando de de legitimar a los adversarios políticos constantemente después hace prácticamente imposible la posibilidad de volver a llegar a acuerdos Gabriel Alamparte abogado muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora gracias José Francisco un abrazo grande y muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa muchísimas gracias por habernos acompañado nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en un par de minutos no se vayan cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia ya sea por estafas robos u otro delito se siente muy insegura soy Andrés Bustos Díaz socio fundador de BG Abogados un oficino donde te daremos tranquilidad tranquilidad porque te acompañamos en cada paso porque nuestros honorarios son razonables y claros y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad confía en nosotros BUC software integral de gestión de personas ¿por qué BUC? porque te permite crear lugares de trabajo más felices automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento desarrollo organizacional capacitación y beneficios además te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa tus colaboradores no esperes más con BUC crea un lugar de trabajo más feliz visita BUC BOK punto CL ¡Ay! que hace frío está ideal para un té calentito ¡Ay sí! te acompaño a la cocina y así ponemos más agua en el hervidor ¿hervidor? olvídate lo hago directo en el dispensador de agua viene con la temperatura perfecta para un té además estas máquinas tienen tecnología Firewall que elimina el 99% de virus y bacterias así que es agua pura y segura ¡Genial! que sean dos entonces Waterlogic es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar dispensadores con la mejor tecnología conectados directo a la red de agua pide una prueba gratis en Waterlogic punto CL para conocer nuestro servicio y la mejor solución sin botellón yo le compré yo le compré la harina a Carlos y se dice pan yo le compré pan a Juan y se dice sándwich yo le compré sus ricos sándwiches a Doña María y llevé a Don Tito hasta su fábrica cuando una pyme se mueve mueve a todo un país por eso en Abastible seguimos colaborando con las pymes ahora con importantes descuentos durante todo el invierno en estos tiempos difíciles donde la vida cuesta más colaboramos con acciones concretas visítanos en abastible.cl y postula los beneficios disponibles para tu pyme mmmm me comería un completo nueva salchita pronto la más grande de todas 17 centímetros de sabor única de 95 gramos pruébala siempre San Jorge prefieras alimentos con menos sellos de advertencia Ministerio de Salud Gobierno de Chile haz tus trámites desde casa en Provida AFP no necesitas ir a una sucursal puedes hacer muchos de tus trámites directo en Provida.cl es más cómodo y seguro para ti obtén certificados inicia tu pensión accede a beneficios estatales y mucho más en Efe Solar realizamos la instalación de paneles solares en empresas y casas aprovecha la energía del sol para pagar menos en tu cuenta de luz y reducir tu huella de carbono en Efe Solar evaluamos de forma personalizada y gratuita la planta solar que tú necesitas tenemos más de seis años de experiencia en el mercado realizando instalaciones en todo Chile únete al cambio y contribuya que el planeta sea cada vez más sustentable para más información visita Efe Solar punto CL Efe Solar soluciones sustentables los viernes en Agricultura TV nos ponemos a parrillar juntémonos en Fanáticos a la parrilla el destacado chef Rodrigo Barañao nos invita a su parrilla junto a entretenidos invitados imperdible todos los viernes un nuevo estreno a las veintiuna treinta horas síguenos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV Fanáticos a la parrilla es presentado por Bonísimo y Casa Expos En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con el abogado José Francisco Lagos Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura y estamos transmitiendo en una múltiple plataforma porque estamos obviamente al aire por la noventa y dos punto uno y por todas las señales de agricultura en en la señal de radio en las distintas regiones estamos por supuesto en Agricultura TV la plataforma de YouTube de la radio y estamos transmitiendo en Instagram con una invitada especial Javiera Rodríguez vocera de Las Ventoras ¿qué tal Javiera? ¿cómo estás? Bien ¿y tú? gracias por la invitación sí, estamos transmitiendo ahí en Instagram un saludo a los chicos un saludo a los youtubers múltiples plataformas así que si quieren pueden comentarnos por la transmisión en vivo y vamos a estar comentándola al aire y antes de empezar a conversar yo tengo que saludar a quienes hacen posible este programa así que Hugo Hotel un hotel de diseño práctico funcional y de buen dormir ubicado en el corazón de Providencia especial para el viajero de negocios y de turismo visítanos en www.hughotel.com y empresas de seguridad hay muchas pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza Aire Security tiene más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tus instalaciones necesitan contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.com o a nuestro teléfono el 99 234 6976 no dejes la seguridad de tu negocio cualquiera confía en los mejores Aire Security responsabilidad y compromiso y quiero abrir el el fuego se está cayendo ahí el celular a la Javi no está bien está bien para que la gente me vea ahí ahí muy bien ahí muy bien ya ¿qué te parecen las declaraciones del presidente de la república hoy día como que tambaleó y terremoteó un poco el ambiente político pero pero como lo viste tú bueno se habla mucho de las minutas que se mandan en el gobierno pero o sea yo creo que en el fondo se vio un poco forzado como por la situación política y las encuestas cada vez marcan mayor tendencia hacia el rechazo entonces yo también me imagino que el presidente también quiere salvar un poco de un poco de capital político dentro de de lo posible pero también estábamos conversando que quizá no sé igual me parece como yo no creo que aquí se den los los pasos como a tontas y a locas yo sí creo a pesar de que él siempre lo llaman como el gobierno de los practicantes quizá ni todas las caricaturas que podemos tener estos cabros saben igual entonces yo no creo que haya sido un paso tan a tontas y locas a ciegas sino que fue algo decidido no sé si esto también es parte de la estrategia de la prueba porque quizá ahora el argumento básicamente va a ser vamos a empezar de cero vamos a tener la hoja en blanco más plata qué sé yo no sé pero no creo que todo sea como como a ciegas sino que fue una decisión no sé si fue por presión no lo sé oye en paralelo yo quiero decir que estamos transmitiendo a través de instagram y nos llegan algunos saludos por ejemplo un saludo para carolina garcía berguese esto siempre me asusta porque es como la la parte de lo de la parte o sea donde pueden salir memes improperios improperios pero han llegado piropos por ejemplo algunos saludos de la de la misma carolina después mira Dani con su vice que compró el libro para pintar de la Javi no mentira qué emoción ya vamos a hablar de esa idea Diego Campos manda un saludo al pobre Diego el otro día el otro día lo conocí así que un abrazo Diego y van llegando comentarios mira dice la Roth Hub Javiera Rodríguez su cuenta Roth Hub la pueden seguir me gusta demasiado por favor defiende el liberalismo siempre la que comanda saludos desde Viña del Mar Carlos manda seca me encantó tu intervención en sin filtros y que puros piropos para la Javi Caro dice los Andes rechazo ahí cada uno se pronuncia ahí se están pronunciando cuéntanos el proyecto del libro que el segundo libro ya yo leí el primero muy bien sí fue el lanzamiento fue el lanzamiento y todo antes de 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 tu fama no antes de tu fama antes de nuestras famas no mentira con humildad bueno estamos estamos siempre hablando incorporativo ya no hace poquito estoy trabajando en un en un proyecto que era yo le pego al dibujo entonces dije hay un gran público de gente que le gusta mucho pintar y se me ocurrió hacer un libro para pintar sobre mujeres chilenas y fue bien difícil porque el tema mujer siempre está tomado por un lado y entonces cualquier mujer que yo pusiera me van a decir ah pero es que eres de izquierda eres de derecha no sé qué entonces traté de ser lo más universal posible hay mujeres de todos los espectros políticos de todas las áreas y fue debo decirte que me costó me costó hacerlo porque entre medio de tantas campañas hay cosas que no está metido es difícil darle un tiempo al arte y y tuve que hacerlo sin conocer las historias de todas porque uno siempre de repente tiene en mente la Gabriela Mistral la Violeta Parra qué sé yo pero pero hay muchas mujeres muy interesantes no sé yo no sabía también la historia de la Marlene Arens que fue la primera medallista olímpica y la única mujer que ha ganado una medalla olímpica en Chile o sea impactante no sé hasta qué sé yo la primera mujer mapuche que se candidatió a un cargo hay historias muy entretenidas y eso es el libro o sea están las mujeres para pintar y aparte está quiénes son que entonces es para como grandes y chicos para que de regalo así como para que puedan aprender y conocer a las mujeres no digo que es un libro para mujeres porque creo que es bien interesante que los mismos hombres también conozcan o los niños conozcan que hay mujeres muy bacanas y muy choras en nuestro país bueno y aquí por ejemplo María Angélica nos pregunta en la transmisión en Instagram que quiere el libro ¿cómo lo compra? en trayecto.cl así de simple y también aprovecho de hacer la invitación abierta por los que quieran me pueden escribir el 23 el sábado 23 a las 12 a las 12 de la mañana o sea a las 12 de mediodía perdón de la madrugada un lanzamiento nocturno no 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 a las 12 de mediodía vamos a hacer este lanzamiento en la editorial trayecto en la librería de trayecto que queda en el metro de los leones así que los que les interese me escriben y pueden ir yo la autorizo a ir a mi lanzamiento buenísimo además la Javier Rodríguez pasando publicidad esto vamos a hablar después al final del programa es como como cobramos eso pero no sé un canje si nosotros tenemos que ir a una breve pausa y volvemos en un par de minutos vamos a seguir transmitiendo en Instagram y volvemos en dos segundos no se vaya dos segundos hablemos de tu futuro con AFP Habitat ¿qué son los rezagos? son cotizaciones previsionales depósitos o aportes que reciben las AFP pero cuyo dueño no ha podido ser identificado las AFP recibimos y administramos ese dinero procurando aclarar su destinatario y así integrarlo correctamente en las cuentas de los afiliados mientras no se aclaran los aportes se mantienen rentando en el fondo C es importante revisar el estado de tus cotizaciones para comprobar si han sido pagadas por tu empleador conoce más en hablemosdetufuturo.cl una iniciativa de AFP Habitat Anasac presenta conectados con el agro ¿sabes que son los bacillus? ¿has escuchado la palabra tricoderma? estos son microorganismos que se utilizan en la agricultura gracias a su efectivo poder como controladores biológicos específicamente para la prevención y control de enfermedades bacterianas y fungosas en frutas y verduras bacillus son bacterias benéficas que compiten con los patógenos en la colonización de los tejidos tricoderma son hongos que inhiben el crecimiento de enfermedades fungosas como botritis fusarium y fitophthora Anasac en su permanente búsqueda de soluciones tecnológicas y sustentables ha realizado una alianza con la empresa chilena BioPacific para distribuir los productos Vasiforte Tricoforte y TricoFruit todos con registro SAC para el control de enfermedades en diversos cultivos aprende más acerca de estos nuevos productos biológicos y cero residuos de Anasac en www.anasac.cl fue Anasac conectados con el agro gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego CNR una presentación de VigaFlow líderes en el tratamiento de agua el ministro de agricultura Esteban Valenzuela hizo énfasis en el tema del agua durante su saludo a los asistentes en el encuentro regional de productores frutícolas en Curicó Maule organizado por Fedefruta y Frutseptima y apoyado por ProChile el ministro afirmó que tal como se consensuó en reunión con los ex ministros de la cartera y como es el ánimo no solo del ministerio de agricultura sino que también del ejecutivo gana o pierda el proyecto nueva constitución será el consejo de cuenca donde todos los actores sean responsables y donde es fundamental que allí exista colaboración trascibilidad y verdad en el uso responsable del agua indicó el ministro agregó que los derechos de agua y o permisos administrativos tienen que ser de mediano a largo plazo en base por cierto a las capacidades de las cuencas lo que ya está especificado en el código de aguas fue gestionando el agua con la asesoría técnica de la comisión nacional de riego cnr una presentación de viga flow líderes en el tratamiento de agua si eres pequeño productor o productora agrícola la comisión nacional de riego cnr del ministerio de agricultura tiene un concurso especial para ti el llamado número doscientos cuatro dos mil veintidós del programa especial de pequeña agricultura plan impulso araucanía pueblos originarios que dispone de dos mil millones de pesos en bonificaciones de riego puedes postular más de un proyecto de riego infórmate más en el sitio web cnr.gov.cl Somos Viga Flow líderes en filtración desalinización y reuso de agua para la industria entregamos soluciones para mejorar la calidad y el uso eficiente del agua disponible aportando a la sustentabilidad de tu empresa tenemos más de seiscientos proyectos ejecutados con fabricación local un servicio técnico y de postventa que cubre todo Chile encuéntranos y conoce más en Viga Flow punto com A mí lo que me llamó mucho la atención de este colegio es que siempre están pendientes de los alumnos es como profesor alumno una cosa muy familiar muy apegada muy pendiente de eso Él es José papá de Diego familias como la suya nos enseñan que la educación se fortalece cuando trabajamos juntos Fundación Belén Educa doce colegios gratuitos quince mil estudiantes aprendemos juntos en Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con el abogado José Francisco Lagos que se hagan cargo ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura transmitiendo de Arica Punta Arena y en paralelo transmitiendo en nuestras cuentas de Instagram con la Javi Rodríguez yo sé que este bloque es el bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores ahora la estamos leyendo en la transmisión por Instagram pero para todos los que mandaron audios que llegaron mucho hoy día el lunes vamos a hacer un bloque especial donde vamos a escuchar los de hoy día y los del lunes así que le vamos a destinar más tiempo para que sigan mandando su audio durante el fin de semana porque vamos a comentarlo especialmente el lunes después de la conversación con Rodrigo Álvarez de cada lunes vamos a estar comentando ahí los audios que mandan yo te quería preguntar algo Javi cuéntame en qué están las mentoras porque hace yo creo que en febrero puede ser entre febrero y marzo viniste acá y viniste a hablar de las mentoras cuando lo estaban armando lo estaban creando era un movimiento objetivamente nuevo y ahora ya están convocando hartas mujeres están haciendo actividades cuéntanos en qué están sí pues nos invitaste cuando éramos jóvenes y desconocidas y ahora somos mucha fama no mentira bueno para los que no saben la mentora es una una iniciativa que busca potenciar liderazgo femenino en política y a raíz de todo lo que se viene con el proceso constituyente nosotras no nos pudimos quedar atrás básicamente porque vimos que en todo el texto hay una limitación importante a la libertad de las personas en todo aspecto y no solo basta con hablar de paridad o de derechos reproductivos que uno puede estar de acuerdo no yo creo que eso se lo dejo a la interpretación de cada uno pero sí creo que es importante cuando cuando hablamos de de cosas que nos afectan a todos literalmente porque una paridad es lo que lo que sale en la constitución habla del aparato estatal que se yo pero cuando la constitución limita el emprendimiento por ejemplo cuando la constitución limita la la posibilidad de elegir tu sistema de salud cuando la constitución limita la educación que van a tener nuestros hijos que se yo naturalmente y esto ya creo que hacer más estudios de esto ya sería sería absurdo pero básicamente cuando cuando se limita la libertad en cualquier ámbito de las personas las que son las que están más las que más les afecta son las mujeres y yo creo que uno lo ve en todo el texto un estado muy grande que busca controlarlo todo aspecto público y privado de la vida no puede significar sino seguir con una cancha dispareja hacia las mujeres entonces con las mentoras que en el fondo es más que el rechazo nosotros no somos una organización que nos fundamos por eso sino que para trabajar con el tema mujer nos vimos un poco obligadas a tomar una posición entendiendo también que desde el otro lado las posiciones sobran entonces dijimos Chuda si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie no lo va a tomar ninguna organización de mujeres y creíamos que teníamos que alzar la voz bueno es un muy buen punto a propósito lo que comentaste de la convención constitucional y veo un comentario en Instagram que me parece muy muy atingente que es un texto con tantas interpretaciones abre puertas a un gobierno totalitario y yo creo que más que eso aún es que si es que cualquiera puede tener su interpretación propia del texto constitucional significa que en la práctica no hay constitución o sea si depende del intérprete de turno y además que el mismo intérprete puede tener cambiar de posición cada cierto tiempo como lo han hecho los exegetados oficiales es que dependa de los políticos de turno que al final todo se judicializa o sea en el fondo es un dejar un margen para la arbitrariedad tremendo y yo creo que la constitución hace todo lo contrario o sea da los grandes márgenes es un paraguas y lo que hace aquí es como al revés es como la lluvia que cae y caen por todos lados y te terminan mojando entero entonces ah que linda mi poema mi metáfora pero es cierto y a mi me preocupa porque pasa en la justicia pasa en los sistemas de salud o sea imagínate que en el tema de las ISAPRES por ejemplo ¿sabes que las mujeres son las que más utilizan ISAPRES? o sea entonces tu decís como chuta claro que bonito hablar de un sistema único y que en la salud todos tengamos el mismo acceso que se yo pero al final nosotras tenemos un uso diferente de la salud nosotras podemos ser madres por ejemplo o también lamentablemente muchos nos hacemos cargos de la crianza entera de un hijo y eso implica tomar más licencias quizás o no sé para ser madre y tener un hijo tenés que recurrir a una cirugía ¿cachai? tenía un acceso distinto a la salud y aquí lo que hace la constitución es decirle ok todos tenemos un mismo sistema ok todos somos iguales frente a esto y resulta que no todos somos iguales pasa con los sindicatos también que obligan a todos los trabajadores a ¿cómo se llama? a sindicalizarse o sea no obligan a sindicalizarse sino que a negociar a través del sindicato entonces ¿y qué pasa con las mujeres? que también tienen una forma distinta de vivir el trabajo ¿cachai? a veces muchas veces tenemos que como te contaba el tema de la maternidad o un sinfín de cosas que van ligados también a la salud la educación etcétera entonces creo que hace precisamente lo contrario que dice tratar de resolver la cancha sigue siendo más dispareja nos hace daño y nos hace daño precisamente porque limita nuestra libertad y en la medida que más libertad hay más libertad económica más libertad para emprender más libertad para surgir somos las mujeres las que más aprovechamos eso entonces lo que hace la constitución es todo lo contrario la propuesta y además sobre todo porque porque todavía hay un montón de mujeres que pudiendo trabajar hay condicionantes que la hacen no salir al mundo del trabajo por tanto si uno ve las cifras por ejemplo de pobreza esto es brutal si uno ve las cifras de pobreza hay más proporcionalmente más mujeres pobres más niños pobres que hombres y eso evidentemente tiene relación con esta dificultad déjame decirte también que la tasa de ocupación femenina del trabajo es menor en las mujeres a las mujeres les cuesta más emprender por ejemplo solo un 38% con 40% de las emprendedoras son mujeres y sobre todo las que empiezan un emprendedor son menores son menos mujeres entonces si aparte de eso le pone estradas hace que no sepa que yo no pueda emprender porque el estado me dice que solo puede emprender con ABC de tipo de emprendimiento porque ya me cuesta poder emprender como mujer porque tengo una inmensa carga familiar de oportunidades de sesgos que se yo y aparte de eso le suma que el estado me pone más imposibilidades entonces es difícil yo creo que cuesta verlo porque es re fácil hablar de que linda la paridad que lindo es por ejemplo para algunas no es mi caso pero que lindo es poder tener el derecho abortar que se yo que son lindos eslóganes para quienes quizás son más radicales o que les interesan este tipo de luchas feministas más de cuarta ola pero para las mujeres comunes y corrientes que no son ideologizadas que les interesa poder surgir porque chuta no todas viven de la política que les interesa poder surgir esta constitución lo que hace es todo lo contrario las limita y es bueno que alguien lo diga y que bueno que esté mentora para decirlo porque básicamente somos las mismas mujeres que nos dimos cuenta que esto no no era un asunto de eslóganes sino que realmente es algo que nos afecta y no podemos dar por sentado que porque es una constitución escrita con el 50% de mujeres eso va a implicar que nos va a ser bien o sea no y así se ha demostrado si es un muy buen punto ya la música nos avisa que estamos en el tope de la hora oye muchísimas gracias Javiera Rodríguez de las mentoras por habernos acompañado hoy día en Llegó la Hora muchísimas gracias a ustedes por la sintonía a los que estuvieron en la transmisión de Instagram sigan compañía de Radio Agricultura nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a las 9 en Directo al Grano y a las 7 en Llegó la Hora así que nos vemos que estén muy bien chau chau en Agricultura fue llegó la Hora con el abogado José Francisco Lagos auspicia Hugo Hotel el mejor hotel de diseño ubicado en el corazón de Providencia Avenida Holanda 307 producción Doris Mora vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store necesitas dar seguridad y garantizar a tus colaboradores y clientes que el aire que respiran en su lugar de trabajo es puro y libre de virus y bacterias en Oxigena Chile nos dedicamos a la bioseguridad ambiental contamos con equipos sanitizadores de aire y superficies con certificación nacional e internacional somos representantes exclusivos en Chile de RGF empresa líder en el mercado en Estados Unidos te ayudamos a cuidar tu salud en la oficina en lugar de estudio hogar o donde lo necesites conócenos en Oxigena Chile.cl Oxigena Chile soluciones en bioseguridad ambiental en Empresa Zárate contamos con una reconocida trayectoria desde 1957 en la gestión y liquidación de activos inmovilizados obsoletos y dañados realización de remates de alta convocatoria y venta directa en las áreas de retail hogar vehículos industrial e inmobiliarias ofrecemos alternativas de retiro en todo Chile conoce más